Hola, este es el reto número 103 para Amigos Unidos de Corazón y en Meleda Tema de Julio Jaramillo Te odio, te quiero Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otra que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y de encor Prendida en la fiebre, bruta ante mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Ay, chiquitito, te odio Pero te quiero No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busquen otras copas El beso que borre Tu beso inmortal Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en la sangre Te odio y te quiero Y tengo en la sangre Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste un milagro La espina que duele El beso de amor Por eso te odio Y por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón